¡Tarareando tangos! Su verdadero nombre, César Daniel Tosio. Nació un 12 de noviembre de 1962 en la populosa ciudad de Quilmes de la provincia de Buenos Aires. Desde muy chico se inclinó por la música y por el canto, tomando clases de guitarra y acompañándose con ella en peñas y eventos tangueros de su ciudad. En el 2004 consiguió el segundo puesto del concurso Andá Cantarle a Gardel, que organizaba todos los años la Secretaría de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso fue entre más de 200 participantes. Su repertorio está compuesto de tangos tradicionales, pero también incorpora temas de los nuevos autores. Ya en 1981, con tan solo 18 años, participó en el programa Grandes Valores del Tango, conducido por Silvio Soldán, que se emitía por el Canal 9. Realizó actuaciones en los más destacados lugares del tango de la Ciudad de Buenos Aires. Taconeando, Academia Porteña del Lunfardo, la esquina Homero Manzi, Candilejas, Piñar de Rocha, la Casona de Fernando, acompañado por la guitarra de Los Rivas y por el cuarteto Abril. Ahora lo vamos a empezar a escuchar. Nos va a dejar de Enrique Cadícamo, Teriz Amigos. Canta en tu programa, Tarareando Tangos, César Tosio. En mis páginas vividas siempre guardo un gran recuerdo, mi emoción no las olvida, pasa el tiempo y más me acuerdo. Tres amigos siempre fuimos, desde aquella juventud. Era el trigo más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. Donde andará Pancho Alecina, donde andará Balmacela, yo los espero en la esquina de su arecina y cochea. Hoy, ninguno acude a mi sida, ya mi vida toma el desvío. Hoy, la guardia vieja me grita, ¿quién ha disparado aquel perigo? Pero yo igual no recuerdo, mis dos amigos de ayer. Una noche allá en portones, me salvaron de la muerte, nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte. Y otra vez allá en barracas, esas letras les pagué. Hoy, siempre juntos nos veían, esa amistad nos tenía, a todos, siempre a los tres. Donde andará Pancho Alecina, donde andará Balmacela, y yo los espero en la esquina de su arecina y cochea. Hoy, ninguno acude a mi sida, ya mi vida toma el desvío. Hoy, la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado aquel trigo? Pero yo igual no recuerdo, mis dos amigos de ayer. En el canal internacional, emitido por la señal de cable solo tango, con la conducción del animador Fernando Mancini. Y junto a figuras como el Córdoba, Juan Carlos Godoy, Alberto Podestá, Nelly Vázquez, Daniel Oliveira, Alberto Bianco, Enrique Dumas, Carlos Morel, Carlos Paiva, Roxana Morán, Laura Abogado, y los recordados, Jorge Vidal, Oscar Ferrari, Reinaldo Martín y Carlos Cristal. Realizó su propio show en la esquina Osvaldo Pugliese, en los 36 billares, y desde hace 8 años, en la esquina de Mateo, en Lanús. En el 2005, realizó su primer trabajo discográfico, con el título Recuerdo, con temas clásicos. Cafetín de Buenos Aires, la última curda, canzoneta. Recuerdo, este último, acompañado por el gran guitarrista Hernán Diz. Ahora vamos al segundo tema del día. Nos va a dejar de su propia autoría, en conjunto con Berazategui y Cabrera, Bancate Este Balurgo, canta en Tarareando Tangos, César Toso. Este mundo sigue igual, y ya entramos al 2000, tan porquería como aquel que contó dice Polín. Hoy los rochos se han aumentado, los fallutos han crecido, y el pobre sueldo me giro no alcanza para vivir. La clase alta no se alcanza, media y pobre fusionó, el magnate la ideó, para conseguir el poder. Los principios se acabaron, minga que haya algún consuelo, si viviera Maquiavero, hoy no sabría qué hacer. El diablo metió la cola, Dios se compró una armadura, para aguantar todo lo que entra en la casa celestial. Y se le han colgado al coello, algunos falsos profetas, que con la desesperanza solo piensan en ganar. Este siglo XXI, llegó y lo destartalaron, las potencias tambalearon, y el muro ya lo han volteado. Le dieron a las gemelas, y el mister salió los tiros, le metieron en los gritos, los ganchos sin avisar. Vos bancate este balurdo, tenés que tener coraje, que si pensás en el ranje, no sé dónde volarán, todo el mundo está podrido, y dentro de este gran nudo, si buscas algo seguro, tenés la inseguridad, la pobreza va en aumento. Es una frase corriente, y la cumbre displicente, parece no despertar, la educación va a los tumbos, se da premio a la vagancia, y aquello por su ganancia, politizan pa' chorear. El diablo metió la cola, Dios se compró una armadura, pa' aguantar todo lo que entra, en la casa celestial. Y se le han colgado del joello, algunos falsos profetas, que con la desesperanza, solo piensan en ganar, este siglo XXI. Llegó y lo destartalaron, las potencias tambalearon, y el muro ya lo han volteado. Le dieron a la gemela, y el mister salió a los tiros, le metieron en los grilos, los ganchos sin avisar. Escuchábamos en la voz de César Tosi, Bancate Estevalurdo, del propio Tosi, Berazategui y Cabrera. Bueno, y después de haber escuchado estos temas, también realizados por César Tosi, sigamos hablando del hombre de este día. En el 2007, grabó Homenaje, acompañado por el Cuarteto Abril Tango, dirigido por Héctor Venera, en guitarra, Paulo Valle, en piano, y Chiché Curiale, en bandoneón, y en contrabajo, Emilio Longo. Entre otros temas, incluye, Sin Lágrimas, Dandy, Tres Amigos, y Balada para un Loco. Hoy pertenece al Lenco de Quilmes Tango Club, y realizó, junto a Juan Vivas, todos los jueves, un espectáculo de tango en la esquina de Mateo, en Lanús, y en el Porteño Bar Quintino. Su último disco registrado, Bien de Abajo, cuenta con 16 temas entre tangos, milongas y valses, y un tango inédito, de Jorge Moure, compositor de la ciudad de Quilmes. En el 2013, recibió un reconocimiento en la entrega de los premios Orsal, por su desempeño en los escenarios, y fue eternado en el 2015, por su labor en el tango. No solo, por sus espectáculos, además, por su programa de radio, junto a la productora y conductora, Estili Carciorama, y al cantante Sebastián Alegre, en Radio General Belgrano. Y ahora vamos a volver a escuchar, sin antes decir que, un gusto haber tenido, en el programa, a este gran artista del tango. Nos va a dejar, el tema que diera al nombre, de su primer CD, de Moreno y Pugliese, Recuerdo, canta en Tarareando Tangos, César Tose. Y yo me despido, será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Chau. Ayer cantaron poetas, y lloraron las orquestas, en las suaves noches de romance, Ticoquere, cuando la bohemia, de la frágil juventud, aprisionada, en un encanto de mujer, quebró los sueños, en el bar del barrio sur, muriendo su canción, quemando la ilusión, de su dulce amor. Mujer. De mi poema mejor, de mi poema mejor, yo nunca tuve un amor, perdón, si eres mi gloria ideal, perdón, serás mi beso inicial, y la voz en el bar, para siempre apagó, el motivo sin par, que el amor cantó, rubia y dulce viví, que soñando en París, llevará en sus pasos, la gloria que fue, de aquellos muchachos, del viejo café. Te busqué por el mar, y jamás te encontré, el cielo y yo, y un sueño azul, que se durmió en una estrella, cierro dado por los bares, de otro mundo misterioso, buscando aquel milagroso, perfumen de la ilusión, y encerró en el recuerdo, de tu cofre, de amor.